A ver, Melz, ¿tú qué rollo? Ya lo puso. No, no se envió ni madres. Ya en Argentina son las dos y me dice, bebecito, déjame pasar, por favor. No, 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 no. Aquí somos... Aquí, aquí somos estrictos. No dejamos pasar tan fácilmente. ¿Qué rollo? Te amo, que cucoro, got. Te lo juro, got. Eres got. Te reci... Te rezo. Nah, güey. ¿Qué es reci te rezo? ¿Qué es reci te rezo, papito? Huevos. Pichala, mi yo got. Quique, la verdad, yo maté a tu leado. Pero no empiezo. Pero te digo una cosa. Lo maté porque me robó mi rotoplast. La verdad. Si me dejas pasar, te doy unos besos. Güey, es que este está bien redactado, güey. También necesito... Pásale. Pásale, güey. Porque te robaron tu rotoplast. A ver, Mel, ¿qué tienes que decir? Me dejas pasar, guapo, chulo. Te compro las pedazas del azul que tú quieras. Y te hago botar a mamalona. Eso es soborno. Y por sobornar, Mel. No, a mí no me vas a sobornar. Aquí, aquí, este... Yo imparto justicia. Pampa, como que no traen mucho. No, chao. Me voy a estestir un de papel. Bueno, güey. Hola, güey. Yo quiero pasar. Entonces, lo necesito. Si me haces esa vuelta, al regreso te traigo algo. Y además, yo te amo. Tú eres mi bebé, mi rey. Yo te amo y te invito a un café. Vamos al cine y eso. Es soborno, pero del bonito, güey. Me estás soborrando, pero lindamente. Juan, papá, pásale, papito. Porque fue bonito. ¿Por qué me metiste un café, Melisa? Tú no. No, chula. No, no me metaste un café. Hello, sir. Dice que solo quiere regresar a mi país para visitar a mi madre. Ella está muy enferma y necesitas ayuda. Y me ayudan. Ah, huevos. Will next. Kikin, pásame. O si no, el Cruz Azul no gana en 20 años. Y me cebías mi skin. ¿Qué cebías? A ver, papito, aquí. Oh, no. No lo quería dejar pasar, güey. No, piche, Shimag. Tú vas hasta a pasar, pero de ilegal, güey. Tú no ibas a pasar, güey. Mira, qué ojete, güey. Se me peló. Kikin, déjame pasar porque me saltaron en la noche. Entonces, peligroso estar aquí. No, Shimag, huevos. Otra vez yo, caballero. No vuelvo a equivocarme en la ropa no original. Era porque no tengo ni para el internet para ver tu stream. Y por eso quiero pasar para coner. Y si quieres, te invito a un Starbucks. O sea, muchas gracias por tu atención. Mi bebita, los view few. No, pues gracias a ti, güey, pero no pasas. Huevos. Eh, a ver, ultimátum. ¿Qué tienes que decir? Kikin, me cambias mi skin y te voy a contar un chiste. Si te ríes, me dejas pasar otra vez. ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. No, ¿qué va el chiste, güey? Ese chiste es como del 2010. No te mames. Hubieras buscado uno más fiche actualizado, güey. Así que, por favor, tráeme algo más reciente. Necesito cosas recientes. A ver, pásale. Hola, por última vez me presento como Mr. Kuka. Necesito cruzar. Ya me negaste 70 veces. Necesito llevar dinero a mi familia, por favor. Ya no tengo dinero. Vivo bajo un puente. Actualmente casi me robaban mi motorola viendo en directo tuyo. Si me dejas pasar, te metes las enchiladas preparadas. Por la mismísima Mel. Pero eres narcotraficante, vato. Bueno, pásale, pásale, pásale. No, es porque me dijiste que eres Mr. Kuka. Y eso me gusta. Quique, a ver, Quique. Ya, ya, prepárate algo bien, cabrón. Pichito callo, güey. Echale ganas. Pareces un pinche Lego, güey. Tú, no mames. No, pues aquí, a ver. Ya no me despiertan, güey. Cuando escriba el Quique, güey. No, ese pinche Quique no vale madre. Estamos de acuerdo. Ya escribí. No, güey. Puta mamada, güey. No, güey. Pásale. Ya me diste, me diste lástima, güey. Ya pásale. No te mames. ¿Cómo que ya escribí? No, ese güey no vale madre, güey. ¿What? Dicen. Ah, otro cabrón. No, güey. No vales madre. Ya pásale, güey. Ya me dieron lástima, güey. Si ya escribí. No, ese güey no vale madre. A ver. Ya pásale. Pásale. Los que no sepan escribir. Pásale ya, güey. Y no sé si me dejaste pasarlo otra vez de mi chiate. ¿Qué chiate? ¿Quiate qué es? Y ven, cabrón. ¿Cómo los voy a dejar pasar a un pinche país? Y uno de gente acá bien vergas, güey. Y van a poner chiate. No, los huevos. Y uno otra vez del pinche Quique, güey. Pinche cabeza de Lego. Quique, déjame pasar, por favor. Porque los municipios... Pásale, 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 Shibax. Pásale caliente, güey. Me salvé la vida, cabrón, eh. Pa' que veas. Hola, Quique. Me gustaría que me dejes pasar porque necesito alimentar a mi mamá que está en el hospital. Y no tengo dinero. Y si no, me toca hacer algo bien fake. Y nadie quisiera eso. Mira, güey. A mí no me interesa, güey. Hola. No, pichipín, güey. Tienes que motivarte, güey. ¿Cómo que hola? ¿Hola? ¿Te muele la cola o qué, güey? Nuevos. A ver, Piper. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, los municipales entraron hasta... Y que algún... Alguien se hizo pasar por mí. Si lo ven, no lo dejes pasar. Lo atacaron tú. No vales, madre. Ya pásale, güey. Ya me dieron lástima, güey. Ya me dieron lástima, güey. Güey, ya me dieron lástima, güey. Valió mal, güey. Güey, no, pues tú regrésate por mientras, güey. Chinga. Ya la cagamos, ¿verdad, gente? Valió mal, güey. 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 Valió mal, güey.